de todo ahorita yo tengo un dinero pero no puedo ese teléfono como lo vamos a arreglar si sirve compas y sirve a la parte de muebles que trajimos estaba que que no le cayó encima se arruinó sin ver eso todo quebrado está aquí caminando vamos a esas plazas se haya algo ahí pregunta preguntamos cuánto cuesta arreglarlo yo ando piso para vamos vamos a averiguar porque allá en el huerto fíc está lejos para ir está lejos se acuerda de donde fuimos allá vamos a ver que tal la doy apúrese a la puerta no valeria no está valeria no está no 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 está agarro de pila estar viniendo aquí favor de que valeria no está le dije valeria no yo voy a ir conmigo a virginia querida virgenia no yo ni conozco vale vamos a una cosa voy a ir con usted pero nos lleva allá alfomfix se llama donde repara celulares porque vamos a arreglar el teléfono nos lleva nos lleva ni modo que voy a hacer allá cobran menos vamos alfomfix vamos todos modos y que vamos a arreglar celulares estas son historias reales hola ¿Cuánto llevo? Un chico muy simpático se arranca con amor Un canto que está rítmico y lleno de color Yo siento en este canto el calor que me alba ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas aquí? ¿En que venimos aquel día a arreglar el teléfono que me pusieron la línea? Alfonfix 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 Yo me acuerde De la tienda de aquí es donde venimos Ah pues aquí el chiquito de león es que ese chamaco Allá andaba la tarjeta y yo la había perdido Me dijo que vamos a aprovechar que él tiene otras compañías de trabajo para que nos dé trabajo también Y así reparamos el teléfono viejo que es ahí usted y esto que ando yo Vamos a ir a Tu World Ah ya está aprendiendo vega Ya ve Entonces vamos a ir aquí Ahí está ve Entonces el Marford Repair Alguien me arregla enviando el celular que me encontré compadre A ver a ver a ver si sale barato arreglamos esa hozada si tiene arreglos o que se dio Vamos a ver pues Entonces aquí nos va a esperar Mire lo voy a dejar aquí porque todo quiere hacer algo Aquí nos va a dejar Si lo arregla el teléfono y lo van a ir a recoger para que hagamos lo que le dije A ver si está open Vamos por aquí la vamos a esperar Baje después Vamos usted todo Vamos usted todo Corre frimo Y lleva el teléfono ahí Lo que dice que se dio Lo que no, 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 nada va Entonces aquí la vamos a esperar Tío, voy a arreglar ¿Cuánto? Rápido 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 ¿Cómo arreglan? No de los lares Aquí los arreglan Vamos a ver si me arreglan esta bozada Sí, tienen que arreglar el mío Miren Que bravo Vamos a echar las fichitas Que nos dio vuelta Que de vuelta No, pero tenemos que ir a trabajar Este Vamos entonces a ver Si esta el chiquito de león aquí No va a tocar nada aquí No va a tocar nada No va a tocar nada Ey, ey Muy bien Buenas tardes Don Sergio ¿Cómo está? Bien ¿Y usted cómo está? Muy bien ¿Cómo está? Es Teto ¿Se acuerda de mí? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? No me acuerdo ¿Dónde lo vi? ¿No se acuerda? Estaba en el 7 que está aquí arriba Y fuimos a trabajar A cortar la grama Que yo le corté la grama A ver a casa Que me dijo que estaba ocupando un trabajador aquí en la tienda Y la vez pasada vine a ponerle saldo a mi teléfono ¿Por qué no estaba usted? Oh, no estaba Si, es que yo paso muy ocupado Como tengo trabajo afuera ¿Tiene trabajo afuera? No está tocando eso, ¿verdad? Ambé ¿Se acuerda que me dijo que ocupaba un trabajador? Pero hoy lo que vengo es que a reparar un teléfono Oh, a reparar un teléfono Como está mi hijo que usted reparaba Ahí dice, ve Si, si reparamos, claro Entonces vi que tengo Este teléfono me lo regaló mi tía Pero la pantalla se me quebró ¿Cómo se le quebró? Mire Opa, yo tengo uno también, mire Espérese, hombre Espérese, hombre Espérese, hombre Me lo encontré Sí, pero Mire, ve Está quebrado Espérese, no, pero que ves el niño primero Estamos hablando de servir ¿Vas a querer ir, beba? No, de arriba Ve a ese primero Mira Ahora lo voy a tirar este ya Y esto alguna niña lo andaba, ve El teléfono es de mujer Ay, me lo voy a arreglar Espérese, vamos a ver cuánto sale el niño ¿Cuánto vale a reparar por el teléfono? A reparar este teléfono Lo estamos haciendo en 120 ¿Y el mío? 120 120 colones o lempiras Lempiras, me lo colones Lempiras No, en lempiras son como 3000 lempiras Ay, ay, ay No, como lo vale el alma Mira Sí, son los mismos Estos valen los mismos ¿Es el mismo que ando yo? Sí, es lo mismo Lo único que ¿Dónde dice que se lo robaron? No Ya ve, yo le dije Mi bondele está bien No, no No, no No, compadre Me lo hayas botado No, ahí lo llamo Allá por la casa lo llamo Sí, el basurero lo llamo Y vamos pasando Lo llamo en la calle Oh, sí, porque yo teléfono robado No, hombre No, que maniado lo van a llevar No, no, que robado, ah Y si el que lo votó Se lo había robado Es robado No, no he robado Sí, porque Aquí nadie roba Roba volando Aquí nadie roba Sí, porque si el que robado Ustedes saben que los pueden rastrear, ¿verdad? Y vienen a estar hasta aquí Si se lo ha robado No, hombre No he robado Oiga bien, si se lo ha robado Le van a decir a usted Devuélvanlo robado Igual al partido allá de El Salvador Ahí van a decir ustedes Si eso es robado Teto Devuélvanlo robado No te roban, hombre No, pero para el mío, para el mío ¿No se puede repararlo todo? Revise ese de este Vamos a ver si Si se puede Si se puede arreglar Si se puede arreglar Si, a este Le trae más cuenta Comprar un nuevo Ah, hombre Ya ve que andas recogiendo Córate la basura Hombre, estoy bromeando Si este teléfono va a salir Como nuevo de aquí Como nuevo Ay, que maldito No, pero primero No llame el mío Voy a poder hacer llamadas Así llamar ahí Si, hombre Si, claro Venga, le voy a explicar Una cosa Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Que pago compa Ya vio cuánto vale reparar ese teléfono Yo tengo Yo tengo un dinero Lo puedo prestar No, hombre Pájelo usted AID me dio dinero Para ir cuando Ey Ese viaje a Nueva York AID me dio el dinero Pero como Walter pago todo Me quedó el dinero Yo tengo como 300 dólares Le voy a prestar 100 para que arregle eso ¿Y yo cómo lo voy a pagar? Ay, tiene que ponerle línea también Pregúntele si le pone línea Una de a 20 pesos Y ahí de a 15, ve ¿Qué línea? Ay, entonces ¿cómo le van a llamar? Saldo Una tarjeta pues De... 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 Vamos a ver ¿Le voy a prestar? Pues sí Pero le voy a decir una cosa No... No voy a mencionar a Heidi No le voy a mencionar a Heidi Se les va a cambiar la pantalla Se les va a cambiar la pantalla A los dos Ok Que queden ahí bien bonitos Que yo conozco a estos muchachos ¿No va a cambiar nada? ¡Cállate! ¡Papá! Miren qué maldito están estos Ve Miren qué maldito va mi teléfono No se va a llevar ni uno de esos Para el teléfono va No, pero... Debe estar tocando Mira... Debe estar reparando el teléfono Mire, ve, pues ponérmelo aquí No, ya sé cuál lo vamos a poner Hay uno para usted Bien cachimbo ¿Ah? ¿Ah? Este, ve No, hombre, esto es del niño Pues es por eso Para usted Ay... Yo conozco tu vida, hijo No, hombre Yo conozco tu vida Otro que no se note mucho Espera Este, miren, primo No, hombre Miren Es para usted No, hombre, miren Yo de esto le voy a poner, ve De esto le voy a poner yo, ve De esto le voy a poner yo, ve Mire, ve Más hijo, ve Lo paga por adentro Aquí me lo ve a la chavala Ahí miren Aquí ya no se andan afuera los teléfonos No, ha sido, va Aquí lo vendrán, así, ve Va a ponerle un... Ey, debe estar tocando Hello, ¿qué? Ah Debe estar tocando Voy a preguntar un barrio que me está haciendo pipí Vaya, señor Lo va a estar tocando, limpia ahí Ay, acá hay celular nuevo Hello? ¿Qué tan? ¿Qué tan? ¿Qué tan? ¿Qué tan? ¿Qué tan? ¿Qué tan? Sí Espera, ya se la digo La dirección Ah Cuatro Siete 01 N Chambliz Como de chambre ST Alejandria No sale No pero aquí es Compá Miren Mejor te lo voy a pasar Aquí hay muchachos o No digo Chambliz Aló Sí buenas tardes Hola dirección de la tienda Ok es a 4701 North Chambliz Alexandria Virginia 22312 Oh si Estamos abiertos del lunes a Sábado de 10 a 8 de la noche Y los domingos Estamos abiertos de las 12 para las 6 Ok Si también arreglamos computadoras Si está bien Si está bien Si hasta las 8 estamos abiertos Hasta las 8 de la noche Ok No hay ningún problema Ok Vale Bueno leete compá De andar tocando ya le dije Ay al diablo Andaba en la bolsa ya Chica Aquí está Aquí está Que no puedo leer la dirección Lo estaba escuchando yo Alfon Figbeck Estaba Llévese una de estas La guarda porque a mi me perdió Llévese una ¿Cómo se llama? Lo voy a esperar allá Le voy a tener un trapito para que limpie Alfon Figbeck Ey Que montón de celulares hay aquí compá Si bastante ¿Ya va a estar el mío? Cinco minutos más ¿Ah? Cinco minutos más ¿Qué es eso compá? Es algo Ahhhh ¿Qué pasa hombre? Ya negocié Ya negocié yo con el Chequita de León Pide que me está enseñando Déjelo trabajar Si le va a quedar malo es tu culpa Míreme Me están desconcentrando acá Ya negocié yo Óigame No quiere ir a Después Nos va a cobrar menos ¿Qué me va a dar? Ya hablé con el Chequita yo Dijo que le limpiemos aquí Las vitrinas y todo Y nos va a hacer un descuento Vamos ahorita Ajá Tenga Apúrese Apúrese Déjenmelo bonito Porque yo tengo que ir a Apúrese Agarreto Y limpia Limpia usted Nos va a descontar Aquí a la par Ya ve que hay un pollo Mire Limpia esta Limpia aquella Yo voy a Yo también Voy a ordenar las asillas Hay unas cositas Limpia usted Ya negocié Ya negocié Ya negocié Dele Guacho 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 Compa ¿Qué pasó? ¿Qué haces dormido ahí usted? ¿Qué haces lo que iba a hacer? ¿Qué haces lo que iba a hacer? ¿Qué iba a ordenar esta silla? No, compa No brome ¿Ya limpio? No, mire que me dejo aquí Usted está dormido ahí ¿No quiere hablar con la Kenzie? Ahí le van a cobrar más Sí, pues Usted está dormido ¿Qué tiene que ver con que está dormido ahí? Ya espere, ya le voy a ayudar ¿Quién esta ya la había limpiado? No, mire Oh, qué limpita la dejó Oh, tengo que ejerciar esto Ahí le van a cobrar más Yo te la voy al número de la Kenzie ya Yo había ordenado esta silla Bueno, qué le digo, ¿verdad? Son muy buenos limpiadores, ¿eh? Lo limpiar de un solo porque está asusto ¿Ya están listos los teleos? ¿Ya están listos ya? Ya no, como nuevo Hay que buscar los vidrios Les vamos a dar los vidrios Siempre cuando hacen una reparación Siempre le damos un vidrio Un templo glass al cliente Para que quede bien Hay que ponerlos de una vez Y ahí le vamos a explicar Pancho, ya están los teléfonos Ahorita, ahorita Ya están los teléfonos ¿Cómo quedaron? Ahí está, mire este ¿Y este cómo salió? No se pudo, vas a gozar la vieja, va No, hombre, sí, mire, ve Con este no hay esperanzas No, hombre, está bromeando No, hombre, está bromeando No, hombre No hay esperanzas que se quede sin mujer, tío Está bueno Sí, hombre Ahorita va a conquistar Uy Iphone En inglés Le voy a decir Iphone 7 Iphone 7 Iphone 7 Que lo ve todo Todo piojoso Vamos a mandar Iphone Ay, hazlo Que bueno Ya quiebre otra vez Y aquí lo repara Lo de hoy, compa ¿Y el video? Que lo quiebre otra vez Y si se queda dos días trabajando No, una semana Lo voy a dejar Está bromeando El otro también Ahí está, mire, ya están Les puse la protección del vidrio Porque siempre Cuando vienen los clientes Siempre les regalo el vidrio Ah, un vidrio que va aquí va Sí, para que Para que aguante más Ajá, si se cae Se quiebra ese vidrio Para que se veamos masivos ¿No nos va a cobrar más por ese vidrio? No, eso es cortesía de la tienda ¿Es gratis? Sí, es cortesía ¿Polo nosotros o todos los que vienen A reparar? A todos los que vienen Siempre les damos el Tempor Glass Para que Para que ellos se sientan No les dan gratis esto Ajá Pero esto tiene así Como es que le dan Garantía así Como que tiene Ah, sí, para que tienen garantía va Sí, le damos 30 días de garantía En caso que se freeze o algo Pero si lo vuelve a quebrar No le damos garantía Ah, no Ya iba a ir yo Vamos a ir a quebrar Y lo venimos a traer No, no Solo si lo freezas Lo metes al freezer Y se le freeza Lo trae Ajá Pues lo metemos Y hay que nos den otro de nuevo No, pues Quedó, quedó Quedó bien Qué le ha parecido Cómo le quedaba Ya puedo llamar Voy a tener Facebook Te voy a descargar Facebook Y te voy a descargar WhatsApp Y te voy a descargar WhatsApp WhatsApp ¿Questá WhatsApp? ¿Questá WhatsApp? WhatsApp ¿Questá Está prima no vino? Me voy a echar una llamada Es que no le quiero llamar Porque yo tenía el número de él Pues vamos a ver allá, ¿para qué lado? Pobre ese hombre, Alfonso, mire. Vamos antes que venga la prima. Vamos hasta allá a la vuelta, tal vez por la esquina la vemos. ¡Guancho! Oh, es que... A esperar la iba más a la esquina porque nunca venía, la estuvimos esperando allá afuera. ¿Quién estos los ando buscando? Rápido. Buscándolo, andábamos.